Me están informando, no de manera oficial, vamos a actuar de manera inmediata, si es así, pues todo el peso de la ley en contra de ese elemento, vamos a esperar la información oficial de los investigaciones, de la agencia de investigaciones, y si es así, pues todo el peso de la ley contra esa persona y que inmediatamente deje las filas de la corporación. No podemos nosotros solapar un tema tan delicado como ese. Hacemos mucho esfuerzo, la mayoría de los policías municipales hicieron una gran labor en Semana Santa, se hace mucho esfuerzo, y no siempre falta quien llegue a contaminar el trabajo que se hace. Pero bueno, la seguridad al pueblo, al municipio, a las familias, en las colonias, de que se va a actuar con mano firme, con mano dura, que pongan más atención en su trabajo, que la gente lo reconoce, pero que bueno, ellos mismos estén más pendientes, porque ellos mismos son los encargados de vigilar de la prevención, y pedirles a ellos, pues trabajar a favor de las familias de Guayno. La mayoría de ellos hacen un muy buen trabajo, hay que reconocerlo, ahí están los resultados, seguimos siendo el municipio más seguro en el estado de Sonora, pero como todo, hay contaminantes, hay contaminantes, y en este caso, pues nos, además de que nos pone triste, nos enfurece que, pues un policía, pues venga a echar a, a tratar de echar a perder todo el esfuerzo de una corporación, que ha brindado en general buenos resultados.